Hola, muy buenas tardes, pues esta decisión la tomó el director del Instituto Geográfico Agustín Kodaxi luego de una solicitud que personalmente hiciera el mismo alcalde del municipio de Barichara para tratar de aclarar la situación que se presenta en esa localidad con el tema del avalúo catastral. En días pasados varios habitantes de Barichara salieron a las calles a protestar inconformes por el aumento en el cobro del impuesto predial. Por esta razón el alcalde Israel Agón se reunió con el director del IGAC para aclararle a la ciudadanía esta situación. La ciudadanía viene preocupada por un incremento en el impuesto predial y pues obviamente han organizado algunas marchas pacíficas que obviamente están acordes a la norma, somos muy respetuosos de ella, la gente está en todo su derecho de reclamar. Pero nosotros también estamos obligados a responderle a la comunidad cuál es la realidad que estamos viviendo con respecto a los avalúos y hacer claridad en qué años fue que se realizaron estas actualizaciones catastrales. Producto de esta reunión se programó una visita al municipio de Barichara para dar claridad sobre esta problemática a toda la ciudadanía. La presencia será el día martes 7 de marzo a las 8 de la mañana en un sitio que definirá la alcaldía. La situación se presenta porque en el municipio de Barichara la actualización se realizó en el año 2014 cobrando vigencia a partir del año 2015. Pero previo a eso hay que tener en cuenta que la anterior actualización que se había realizado en el municipio había sido nueve años atrás, es decir, en el año 2006. De igual manera, el burgomaestre aseguró que estará atento a encontrar soluciones cómodas para ponerse al día con los respectivos pagos. Decirle a la ciudadanía que estamos prestos a ellos, hemos venido a hacer una gestión importante, hablar con el señor director que muy formalmente nos recibió y es una persona que entiende la situación y que quiere colaborarle a los ciudadanos para que esta situación no se torne más difícil. Muy bien, han dicho tanto el alcalde del municipio de Barichara como el director del Instituto Geográfico Agustín Kodaxi que en esta reunión a realizarse en el próximo mes de marzo podrán asistir las personas inconformes para darles claridad sobre el tema.